y bueno a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a lo que va a ser un nuevo vídeo de noticias porque esto lo de hoy yo no sé cuánto tiempo va a durar porque tengo un porrón de noticias que bueno claro obviamente hemos estado cubriendo los eventos y al margen de los eventos habían lanzamientos por ahí por otras marcas que sacaban y que a lo mejor no estaban en esos eventos o que yo no había comentado no he llegado a comentar y aquí he hecho una especie de barrer que voy a ver hasta creo que hay figuras de una semana atrás vale incluso y estoy barriendo porque quería comentar esas figuras quería dar los precios quería darlos también lanzamiento obviamente hay veces que lo anuncian y no se sabe qué precio va a tener entonces también el esperar hace que yo pueda tener más información para daros y más facilidad para nosotros para que sepáis cuándo va a salir y el precio al que va a salir para preparar las moneys en el caso es la moneys en el caso de que lo queráis vamos a hablar de sh figuras vamos a ver de mafix vamos a hablar desde c multivers de 52 cat toys vamos hablando de 52 toys pues da igual 52 toys 52 toys big kingdom bueno una burrada de figuras pero antes de empezar ya sabéis que si me dais al like primero que ayudáis un montón a que el contenido suba a mí me ayudáis un montonazo de verdad es gratis es simplemente hacer y ya está y para que os avise de los vídeos le dais a la campanita que eso también es muy interesante para que os avise para porque de repente hago un directo como ayer y es un directo súper divertido vale que es verdad que el horario era muy puñetero para todo lo que es el continente americano pero es que a mí pues ya sabéis que por la tarde los niños pues no puedo estar con grabando haciendo directos y los niños por ahí sabes la guerra mundial no puedo y yo parando voces no 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 sería un poco caótico entendedme entonces yo los directos los estoy haciendo en españa sobre la una una y media empezar a hacer vale y ayer empecé a montar al batman de modo king que eso ha sido una risa porque o sea que desastre y además es que estamos todo rato de chachara me estáis hablando yo estoy contestando me lo paso muy bien y entonces tardamos más pero oye hemos conseguido hacer el torso la cabeza ya la tenemos y seguramente mañana si no sale nada mal pueda hacer la segunda parte siendo sábado la gente a lo mejor pues es verdad que voy a pedir que madruguéis a latinoamérica pero me parece la pena lo pasamos muy bien hablo con vosotros los que estuvisteis oye pues lo podéis decir en comentarios y lo pasasteis bien o no y creo que es una dinámica muy divertida de ir montando una figura mientras lo vamos comentando vamos viendo cómo va resultando y también vosotros así sabéis cómo hacerlo y si es fácil si no si os animáis o no porque modo king está sacando cosas interesantes con yo y también saca cosas interesantes y ya lo veremos ya yo lo parte es otra cosa que también me han comentado que también ha divertido pero bueno también recordaros mi canal de telegram whatsapp y discord lo tenéis en las enlaces en la descripción del vídeo que luego me preguntáis arturo deja el link de no sé qué yo todos los links de todo lo que saco de las reviews intento también de las de las figuras que anuncio por aquí las meto en mi canal de telegram o lo intento si están a buen precio si están muy caras no que eso sh figuras todavía aliexpress no lo tiene muy a mano hay algunas veces que sí pero la mañana es bastante caro pero bueno yo lo meto ahí así que tenemos los dos enlaces también en la descripción del vídeo muchas gracias a los miembros del canal por vuestro apoyo y vamos a empezar con sh figuras voy a ir dando saltos de marca en marca vale porque tengo aquí he ido recopilando y es que ha sido venga venga y venga y está el nuevo también y este bueno empezamos con nuestra amiga tsuna de la vieja tsuna de que es la bueno la hokage de naruto cuando era niño y la verdad que es un personaje que me gusta mucho no porque es una viejecita pero con sus poderes curativos se pone aquí una marca y se queda joven y pechugona entonces bueno pues está está bastante bien la verdad que la figura mola viene con rastros intercambiables uno de ellos es con los de los poderes estos que cuando invoca sus babas gigantes que son curativas y la verdad que está muy bien y menos unas leches como panes y la verdad yo sinceramente es una línea que me gusta mucho me gusta mucho como está haciendo lo de naruto sh figuras tanto one piece como naruto me tiene enamorado pero también os digo que me tiene sabes lo que te digo mal mal pero bueno que la vamos a hacer si te gusta algo pues es que es un problema el plástico chicos plástico bueno cuando va a salir en abril de 2025 en japón luego ya veremos cuando llega al resto del mundo pero en japón en abril de 2025 vale va a salir la pre-order ya salga hasta la pre-order está la pre-order a ver espérate aquí y bueno bueno vamos a ver el precio unos 70 pavos aquí en españa por lo que he visto aquí en españa en julio de 2025 tú fíjate sale en abril de 2025 en japón y aquí en españa en julio de 2025 que tengo tanta información puesta aquí ya o sea como no la estoy leyendo todo el rato pero me gusta mirar los porque estáis ahí y yo ahí rompiendo la cuarta pared era la cuarta creo bueno el lanzamiento de julio de 2025 y unos 70 pavos el precio excesivo bueno no está mal precio 70 me hubiera gustado más 60 pero bueno 70 no está mal hablamos ahora de la figura de el peter v parker con su hija mayday que oye no está mal me ha sorprendido de hecho casi la confundo con una sentinel cuando he visto a peter v con el traje entero de spider-man digo uy mira qué chula lo que es algo me fijó bien en los hombros y dicho no las articulaciones no son iguales pero está muy bien el esculpido me ha gustado mucho me encanta mayday se ve muy bonita también está muy bien él me gusta que venga con las opciones de ponerle modo spiderman de estar por casa con su con su bata de tela y de pelito vale muy interesante y muy bonita y luego que le puedas poner spider-man guapo también que eso es una opción que yo creo que tenía que barajar marvel legends el sacar un spider-man así vale no me lo saques con los pantalones de no seguir con la cabeza de no sé cuántos nos ha cambiado un espacio más bien vamos sería luego lo suyo pero uno cuatro de spiderman como te da gana la verdad que se ve muy bonita muchas partes intercambiables pero claro veis esto y dices cuánto va a costar pues en japón ya son 100 pavos de billón al cambio 100 euros que eso en dólares en más son 115 o 120 dólares que ojo al dato ahí el que te meten un palo y saldrá en japón para finales de abril de 2025 esta figura no va a salir de japón o sea si la conseguís es porque seguramente alguna tienda haya comprado en japón y se está llevando o tenga algún tipo de chanchullo con japón pero a nivel oficial esto se queda dentro de japón lo entiende alguien no no lo entiende nadie no lo yo no lo entiendo a mí o sea yo a ver yo respeto a los amantes de camen rider y todo lo que tú quieras habrá 4 5 20 spider-man lo conoce todo cristo me saca camen rider fuera de japón y no me sacas a spider-man pero vamos a ver qué está pasando aquí lo único que yo puedo entender es que hasbro haya dicho que no es lo único porque hasbro claro hasbro tiene es como el es god con marvel entonces ellos y dicen que no sale porque es competencia suya ellos entienden que compiten con ellos que ni de coña ya te digo yo una sh figure gracias a la marvel legends sobre todo con esta cantidad de accesorios y articulaciones y demás que hace y ya está además con la línea mierda que ha hecho marvel legends de los españoles otras cosas no otras cosas hacen buenas cosas más belleza pero desde luego que la última web es para para mear y no chargota o sea que es horrible el tema es que no nos dejan no nos dejan ni este en el spider-man india que casualmente ellos han sacado el suyo no está mal es el spider-man india pero desde luego que no es el de el de shp wars también nos dejaron sin el spider-punk por la misma razón o sea aquí yo creo que la mano negra deja la mano ahí y diciendo no 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 y nosotros en plan joder otra vez a japón a comprar por camiseria y al comer a la viana aduanas y toda mierda pero bueno que le vamos a hacer chicos me dejáis en comentarios vosotros qué opináis sobre el tema porque a mí esto es de sarceo esta sarceo y me gusta veros lo que decís bueno chicos vamos con una noticia que está la cosa ya no están ya no es tan impactante como cuando anunciaron la figura que es el batman justice league de mafix que va a salir ya la semana que viene ya empiezan a enviar la semana que viene a las figuras si no hay una catástrofe mundial o algo pasa en japón o sea bueno yo la tengo pedido es verdad que va a salir la font joy ya mucha gente me dice arturo yo paso a fondo y me sale por un tercio de lo que te vale esta o una mitad de lo que te vale esta y es totalmente vamos factible lo hable como queráis verlo a ver la figura viene muy bien equipada vino con un montón de cosas cuatro rostros intercambiables uno de ellos es el de ben luego viene con manos intercambiables grapple gun con el batarang las articulaciones de mafix escala 112 viene con la capa súper buena que va a ser seguro porque siempre lo hacen muy bien los de mafix en este sentido o sea es una figura muy top pero ahora tiene muchos rivales y mucha mucha competencia también sale la de la del tío es que hay mucha competencia para este para este battle ya es el mercado está un poco saturado de bar flex y de henry cables y de todo esto es verdad que mucha gente dice a mí dámelo todos ya luego de una aparición sólo de más flex pero es verdad que para la mayoría yo creo que al final sí que es un desgaste un poquito no el tema de tanta tanta figura de ésta pero era noticia no que va a salir ya la semana que viene así que prepararos para los que lo habéis pedido yo haré review tenemos en el canal y la analizaremos tranquilamente y como siempre vamos con la siguiente esta me toca un poco los por no decir otra cosa bueno lo he dicho pero el tema el vino de la última peli vale the last dance a ver cómo os lo digo yo tengo la de la segunda peli vale yo tengo la versión de la segunda peli que me encanta es una figura espectacular que tiene un tono azulado oscuro que a mí no me llegó a molestar mucho dije está bien pero ahora sí me molesta mucho porque van y te sacan la misma la misma figura que la sacan en negro es el color así que se tiene que ver así como decirlo o sea yo creo no es yo lo que estoy viendo y la que tengo ahí la está mirando y he dicho que si es lo mismo sea la misma lo mismo es repintado es repintado tiene la misma cara las mismas cosas en las palmas todo igual todo igual pero en negra es lo único diferente vale para la gente que no pudo conseguirla porque estaba muy cara es una buena opción no es mucho mejor opciones e incluso que la pero o sea yo yo hablo desde el sentimiento de decir tenía la anterior tenía la anterior me volaba mucho la anterior pero tenía un poco azulado es verdad que la gente que muestra pero esta resulta que es la negra que tiene volar claro que haces vende es la que tienes y compras esta esta cosa no se hacen en ese chat igual estas cosas no se hacen y si lo haces tendrá decencia de poner el rostro del actor en la decencia de poner algo distinto algo que digas tú mola tío quiero tenerla no me saque lo mismo pintado de negro que es la que la gente quería me toca a los ex mucho chicos mucho mucho me ha tocado mucho lo siento mucho que le vamos a hacer que lo que me dejéis nosotros que os parece la venta va a salir el 1 de noviembre para la ventana de noviembre o sea que ya ya se fijaron repintado que tienen que hacer no tienen que hacer nada como vamos a utilizar no para el 2025 20 a la mierda que 2025 porque si sólo vais a hacer así con el spray negro y lo es dejar pintado de negro es poca vergüenza bueno al cambio 167 pavos eso me parece bien que es que sea un precio más económico y tal carajo y es un rey si o sea ya millada estaba con ese precio dices ahora si me lo compro ahora si me lo compro pero si ya tienes un igual de igual pero en negra y os estamos enfermos tíos bueno da igual seguimos pasamos a obi one que no vi pero no se llama ben kenobi porque realmente es cuando se llamaba ben kenobi se cambió el nombre para que no hubiera problemas con el tema del imperio y no le me dieran un sablazo rojo por el culo entonces vamos a ver tenemos aquí al ben kenobi new home de sh figuras que lo han anunciado lo van a sacar y esta imagen que tenemos tan bonita de él se ve bien si mola si la voy a comprar bueno no sale de japón así que no sé vamos a ver qué precio tiene de momento no sabemos el precio aquí no puedo decir precio ni fecha simplemente es el anuncio mola sh figuras se está poniendo las pilas con star wars sí bastante y me está llamando la atención y me está gustando porque desde luego que yo black series es que fijaos en lo que os digo vamos a ver las series no es competencia yo black series no la voy a pillar porque no me da la van a comprar una figura sin accesorios que no me da la gana con las manos así todo el rato que no me da la gana quiero comprar algo que hace así que puede hacer así que puede hacer así que puede hacer así que puede hacer así sí por lo que me da la gana no así todo el día y que dices tú que te pasa la mano chico que vas a coger una botea de agua un vaso una cerveza todo el rato así con la espada el todo así la vida tú vives así para que se cura así hola que tal así o sea no y esto es por lo menos te ponen manos distintas para hacer fotografías para poner poses distintas en tus puntos de dioramas luego en la ropa de telita para poder ponerla siempre en volada no es competencia fásculo tío dejar de vender en el resto del mundo hombre que no es competencia la gente que quiera black series comprará las series y si por el doble de precio o triple de precio tienen las esas figuras es otra gama es como si me dices no yo es que vengo dacia y no dejo a mercedes vender porque es competencia no es competencia dacia vale una tercera parte de un mercedes macho bueno vamos allá chicos pasamos a mafex con la figura de júbilo juli que ha salido ya las imágenes oficiales hay gente que se queja del rostro que no les mola el rostro como les ha quedado a mí me parece que está bastante bien lo veo un poco plano de pintura quizás le veo un poco plan plan de marcar un poquito más los labios marcar un poquito demasiado poco rosado y hoyo los labios y yo en la mente pues creo que alguna vez habita los labios de rojo creo bueno el tema la veo un poco así falta de pintura en el rostro pero el cuerpo el traje y demás me gusta vale y además que vas completando los x-men de jim lee y es justo innecesario o sea yo está la tengo que tener por un tema ya de obligación completista enfermizo entonces lo que tenerla y ya sí que es verdad que sólo me faltaría tener un bestia vamos bestia lo tienen que sacar sería maravilloso me faltaría un colosus también maravilloso aunque van a sacar el de legends que tiene muy buena pinta y yo tengo el de legends del tupac que ya me hace las veces pero si sale muy muy bien el de mafex pues quizás me lo piense esta me gusta más que la que la que tengo yo de marvel legends que no está mal que da el pego que queda bonita pero bueno esta figura pues creo que es superior sinceramente para mi gusto con los efectos las manos muchas manos intercambiables me mola y ésta va a salir por un módico precio de 70 con 90 en japón a finales de agosto de 2025 saldrá falta todavía casi un año para que salga con calma con calma luego seguíamos chicos con shazam fury of the gods y esta va a subir de precio unos dos pagos más están 72 con 60 y saldrá a finales también de agosto 2025 la figura no tiene nada a ver hay gente que dice que no le mola el rostro a mí o sea es verdad que en el del shazam 1 al shazam 2 se le nota la edad al actor yo le veo más más madurito en la segunda obviamente y aquí sí que noto esa madurez ese cambio de rostro con respecto a la primera versión que sacaron le veo más más serio más adulto más más hecho me gusta a mí me gusta y hay gente que le ha gustado más la de ese multiverse oye para gustos los colores yo yo prefiero esta pero también la prefiero porque viene con más articulación mejores articulaciones más accesorios viene con el bastón del del mago viene con rayos efectos de sus poderes hay cargando el móvil y todo esto el móvil sólo lo carga la primera bueno pero bueno y la cara obviamente queda un rollazo entonces para los que quieran de las pelis este es una buena opción vale pasamos a michael jordan space jam peliculón lo habéis visto o sea space jam mola o sea si no conocéis a michael jordan sólo por haber visto space jam lo conoceréis jugadorazo de la nba de los mejores de la historia por no decir el mejor depende de quién preguntes vale porque luego dice mucho quebrón yo soy muy de básquet también el tema que la figura se ve muy bien y viene con la ropa de away de fuera de casa ya sabéis que el baloncesto fuera de casa es un color y cuando juegan en casa es de otros los bulls juegan de rojo y luego de blanco no perdón estos de estos en casa el de blanco jugar en casa y de rojo juegan fuera y la que estaba a la venta era la de rojo y el blanco es un puto lío macho es que yo no soy seguidor de los bulls sumantes de los lakers no no sé de las leyes yo era de tránsima gravy en su época bueno vale muy bien muy bonita dos rostros intercambiables se ve bastante bien pero bueno al final yo creo que es un reutilizado básicamente con un cambio de color y te lo venden tal cual precio unos 70 con 90 para finales de marzo de 2025 obviamente sale antes porque no tiene que hacer nada nada más que cambiar la ropa así que tiene todo sentido pasamos a rockman de m de la niña m de lx de 30 que tiene muy buena pinta chicos tiene una pinta también tiene bueno pues seis más intercambiables dos rostros intercambiables con un efecto de fuego no está mal ya está en prioridad en casi todas las tiendas aquí en españa y supongo que en latinoamérica también y el precio será de unos 50 pavos aproximadamente aquí en españa no sé qué tal están los precios allí yo sé que cambia mucho dependiendo del país yo a ver no me gusta mucho decir los precios porque claro cada uno tiene su realidad cada uno tiene su precio en su país esto lo hemos hablado mucho yo siempre hablaré desde si lo digo desde japón pues bueno eso afecta más a la gente que lo que ha comprado allí y si lo digo en plan con euros y tal en españa más o menos se llama siempre intento hacer el cambio también de yenes a euros para que sea más fácil entenderlo pero bueno vamos con mickey vale donald y nuestra amiga y querida mini de 52 toys me ha sorprendido muchísimo 52 toys es una marca que está especializada en escala 118 y tiene bastantes cositas interesantes muchas cosas como final fight que sorprendieron bastante también capital comando vale son otras figuras que han sacado ellos y ahora vienen con disney y nos sacan tres personajes súper icónicos de que yo creo que son mundialmente famosos no creo que nadie no conozca a mickey vale y la verdad que tiene buena pinta a nivel de articulación y demás para ser una figura están chiquititas 375 pulgadas se ve muy bonito el precio al cambio sería de unos 15 pavos o sea que aquí a lo mejor españa vale por 20 euros se ven bastante bien muy muy bonitas no sé si vendrán con unas manos artículos manos intercambiables y demás normalmente esa marca así que lo mete pero me ha sorprendido la articulación chico muy muy bien seguimos con 52 toys y hubo una presentación no no hable de esta marca no hable de esta marca pero sí que es verdad que en la wonderfest creo que estuvieron y mostraron las figuras de street fighter 6 en escala 112 van a sacar también figuras de street fighter 6 estas figuras serán más económicas o espero que lo sean vale y de momento habían presentado a riu y a chun lee precio y demás todavía no se sabe pero bueno no tienen mala pinta vamos a ver qué tal yo está así que las veo un poco más económicas street fighter 6 claro tenemos las caras 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 de storm collectibles tenemos luego también caras de yamaguchi pero económicas económicas a no ser que jayda se ponga a hacer la street fighter 6 ahora no teníamos y esto lo han cogido con lo cual entiendo yo que si han cogido estos en escala 112 los de jayda ya no vayan a por street fighter 6 vayan a por otro street fighter bueno veremos veremos estos son elucubraciones mías precio no se sabe vale 52 toys no es barata vale pero tampoco es cara o sea yo no va a estar entre en torno a los 40 más o menos las figuras bueno vamos a hablar de guayfus hay alguno que le gusta la guayfus y dicho porque por qué no porque no porque para la vista está bien honeybee vale arbor battle angel 3 de phantom technology en escala 112 una bueno pues una figura bastante voluptuosa bastante potente esta tiene para los team frontal y team de trasera vale para partes iguales me gusta porque bueno podemos ponerle con ropa o sin ropa la sin ropa a ver no es un desnudo total pero sí que es verdad que es bastante insinuante todo lo que por lo que enseña pero bueno ropa de tela la cola vas a poder poner y además que puedes poner una cosa otra cosa la puedes poner de varias maneras y mola mucho es un rollo asesina gusta también las armas que te vienen va a venir con una espada dos cuchillos para venir con pies intercambiables unos desnudos y otros con zapato van a venir pues eso con una chaqueta que se le pone con una capucha por encima parece que van y con una base en la cual vas a poder meter todos esos accesorios así que buen punto por su parte y bueno oye pues muy buena pinta esta figura seguramente estarán en aliexpress y yo intentaré subirlas al canal de telegram y whatsapp así que tenéis que estar en el canal de telegram y whatsapp ya sabéis ahí y ya está y es un fiesta para todo pasamos otra vez a sh figuas porque llega el amarísimo y odiadísimo por otros king que me acuerdo que cuando te cogían el de que entres con una que cogía con una llave ese tío y podía estar toda la partida cogiéndote y haciéndote diferentes combos y te mataba macho era horrible ya me ha pillado te enganchaba te tiraba te hacía clac plum te partía todas las piernas el brazo o la cabeza y decías tú pero bueno me quieres faltar ya muchacho que esto es un abuso pues ahora viene esta versión que hay gente que no le ha gustado el tema de la capa vale porque es de vamos a ver esto es de plástico porque a unos le metes softwoods y otros no porque guay ya esté de repente que es una capa que le puedes meter aquí el pelito lo que sea que seguramente los chinos lo vayan a hacer porque no lo haces que la movilidad va a ser mucho mejor y va a quedar mucho más bonito visualmente pues nada plástica eso sí se ve bastante bien un cuerpo grande fuerte potente con una buena pintura buenas articulaciones bueno no sé creo que mola mucho hay gente que se está pensando cuando me pillo esta o me pillo la de storm depende de la altura porque yo tengo la de storm es enorme es grande fuerte potente me encanta vale está basada en el 5 en vez de en el 6 con lo cual tiene ligeras diferencias visuales no muchas pero si tiene alguna diferencia y bueno va a depender de tu colección el tamaño que tengan si te tengo en la escala pues eso ya es un dilema ya hay una cosa vuestra yo esta va a estar más económica o sea esta está ahora mismo está bueno no sale el precio que seguro entre 70 80 como mucho va a estar vale 70 vamos 80 muchísimo pero yo lo basta más por 70 entonces ya va a ser dependiendo de tu economía ya lo vais a ver vosotros si os interesa o no saldrá para abril de 2025 pasamos a nuestros amigos de post fight o hace cosas muy chulas chicos acordaros que van a sacar la figura de red son ya en escala 1 12 y han anunciado ahora a esta red son ya en escala 118 más pequeñita con unos 29 30 pagos lo vamos a tener ya mucho aquí en españa ya de algunas tiendas que la tienen y el lanzamiento será para julio de 2025 o sea que voy a quedar mucho pero las imágenes prometen se ven muy bonita en cuanto a la pintura el esculpido facial las articulaciones parece ser que puede estar bastante bien aquí sí que vemos unos pines grandes en la versión si no recuerdo mal de escala 112 no hay pines spin les pero no se pone un tema ya del plástico tamaño articulación bueno un poco más complicado los brazos van a ser de simple la articulación pero bueno oye yo veo el rostro y el cuerpo muy bien muy currado uy se me pone musiquita y esto porque es justo se me ha puesto el vídeo que estoy por aquí con música que es nuestro amigo y vecino gandalf el gris gandalf el gris va a tener su versión que ya lo sabíamos que va a salir de this kingdom en escala 1 9 lo que no sabíamos era el precio 160 pavos es de bellón pero es que claro viene con pelo pelo o sea no sé si llamarlo pelo enraizado pero bueno si tiene pero espero que lo van pero de verdad vale para tener problemas de pelo esculpido el rostro el rostro no sé vosotros como lo veis pero tiene un aire tiene un viento vale un viento huracanado huele huele pero no acabo no acabo de verlo no acabo de sentirlo no acabo de notarlo y luego tendríamos por otro lado 2 4 6 7 8 9 10 9 9 manos y luego la espadita tendríamos el sombrerito nuestro podemos poner obviamente su bastón se ve bastante bien vale y su ropa de tela obviamente se ve bastante bien pero 160 machacantes hay que ser muy fácil de el señor de los anillos pero bueno oye ahí está ya está en pre-order si la queréis pillar pues adelante a por ello y luego chicos han sacado imágenes mejores de lo que sería la figura de wolverine de diamond selec y o sea mano de selec son mejores las fotos pero es que se ve peor o sea es que es horrible pero quién es ese quién es ese quién es ese ese no es Hugh Jackman tío este no es Hugh Jackman este parece un mexicano o un latino no sé está muy moreno tío yo no le veo australiano a este por ningún lado o sea parece latino este es el Wolverine latino totalmente no me digas que no os parece a vosotros yo creo que es el Wolverine latino se han confundido y han dicho oye pues vamos a poner un Wolverine latino fijar los brazos están moreno de cojones pero es que está que está tomando el sol todo el día cosa que no haya comentado cuando hablé del display que los brazos son intercambiables podemos poner y quitar los brazos y tenerlos desnudos o tenerlos con todo el traje puesto esa es la diferencia también es verdad que el que haya hecho las fotos se han puesto esta figura en esa pose hay que tener mala leche hay que tener mala leche yo siempre lo he dicho si vas a vender algo si vas a vender algo tío ponle una pose guay no le pongas ahí que parece que tiene escoliosis me cago en la leche que tiene escoliosis mira le miras de atrás y está como bueno pues aquí estoy voy a vender 200.000 unidades no vas a vender una mierda primero por la cara y segundo porque como narices le pones esa pose yo que sé si va a tener articulaciones buenas o no así lo único parece que el tío tiene un problema que anda así no sé es extraño tío no me digáis quien ha hecho estas fotos por favor es que tienes escoliosis mira está así el Wolverine escolio tío yo que sé cómo puedes hacer esto estas fotos así que desastre es que esa es horrible horrible y además la foto luego aquí me acerca mira mi paquete no sé qué estás enseñando qué estás enseñando va a vender menos eso que la vamos a ver regalad los sitios yo creo no es ni medio normal porque Deadpool se puede vender más o menos creo que está bien pero este vuelve y no hay por dónde cogerlo te lo juro tienes que cambiar la cabeza tienes que cambiar un montón de cosas para que funcione vale vamos a pasar a dc multiverse eso dc multiverse con justice league task force han sacado la imagen una imagen bastante buena plan ya promocional de toda la wave junto con dark save que sale de espaldas y que bueno creo que va a tener muy buena pinta se va a meter bastante bien casi seguro el dark save creo que es un reclamo muy bueno como paz y las figuras se ven bien yo aquí lo que comentaba no el tema de la pintura va a ser importante y aquí se está viendo que hoy el andado cariño eso sí el el tridente el tridente que le han puesto aquaman es para pegar al tío todo con él o sea parece del plástico este de de la de los cubiertos desechables de amarillo pollo joder qué mal está hecho me cago en la leche vale que es de videojuego tío pero 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 vale un poco o sea es que hay una diferencia entre la pintura que han utilizado en el cuerpo y luego el plástico ahí trozo plástico es que no sé o parece del típico plástico de las figuritas que te aparecen en los huevos kinder vale con los kinder sorpresa lo siento es que me tengo que reír y no sé de mondadientes es horrible es horrible pero bueno lo que es la figura es un repintado se ve bien mal vale está bastante bien luego tendríamos a nuestro amigo el superman gitano con el pelo largo está muy chulo me gusta y luego tenemos el la capa de tela eso está bastante bien el cuerpo me da a mí que va a ser el de bizarro macho creo que va a ser el de bizarro si tiene pintada el de bizarro y digo de bizarro porque fue el de las primeras figuras bueno o mejor dicho el superman infectado que creo que fue la primera figura que salió con ese molde bueno bien la capa me mola sale bastante bien de los laterales me gusta el rostro pues eso está bien porque era así en años 90 superman años 90 el típico las películas tan dedicadas y todas estas con el muy bonito con carla sale con el pelazo pues igual y luego tendríamos a un batman que el molde el molde me decís en comentarios cuál pensáis que es a mí me parece el de nightfall pero no no estoy 100% seguro el tema la capa de tela también con alambre se ve bien el color me gusta mucho la pintura en ese sombreado que tiene cosas bonitas nuevos detalles guays que me gustan y por último tendríamos a el flash que no se ve tan bien porque en la imagen ya no no alcanza que tienen ahí un poco tapado también por taxi y bueno pero se ve bien chicos creo que es una web bastante potente y obviamente pues vamos a tener un buen darse sabiendo que es el mismo darse y que hemos tenido en versión con label y clásico pues éste va a ser pues sin la capa sin el medallón y con el color azul oscuro el rostro no sé si lo cambiaran sería sería interesante así que oye bastante bien no sabemos todavía precios pero bueno lo de siempre pasamos a nuestros amigos de dragón boru ya en la última de la noticia de hoy y es que tenemos a son goku con el dragón que esto es por el 40 aniversario edición 40 aniversario que está muy chulo pero es que es una colaboración con v jump que es una que es la el tema es que para conseguirla pues ahora mismo tienes que residir en japón o sea van a hacer una primera oleada de figuras van a sacar una primera pues eso un stock primero por decirlo de alguna manera que sólo se va a vender en japón para residentes en japón o sea esto yo no lo había visto antes de manera de si de residir en un sitio para comprarlo no puedes ir y decir ala yo quiero donde vives en canarias pues no sabes pues eso lo van a hacer es yo creo debe ser el lanzamiento más racista que si no eres de japón no de romper vale pero pero luego yo no sé si han ido un poco heavy esto después más adelante van a decir que van a sacar para el resto del mundo vale otra tirada para el resto así que oye por ese lado menos mal porque la verdad que la figura es muy bonita es un goku niño que me gusta de hecho este me gustaría tenerlo porque bueno es muy de la infancia se ve muy bonito viene con un montón de manos intercambiables es hiper chiquitito o sea siempre chiquitito viene con la colita con el palo mágico los rostros están muy bien conseguidos me gusta mucho de la boca abierta que está muy bien viene con un montón de manos intercambiables mira 2 4 6 8 10 12 manos intercambiables 14 intercambiables tres rostros intercambiables y el dragoncito para montarlo encima la verdad que es muy bonita es una figura muy cookie pero pues no pues no va a llegar a todo el mundo precipa ya no lo sé no lo he podido ver pero chicos muy intercambiables sólo quería comentaros que también se ha olvidado hablar de carbón true power que también es una figura de dragon ball ya sabéis en la segunda forma de carbón mucho más bestia mucho más grande con una boca muy muy prominente y me ha gustado realmente creo que es una muy buena figura y que si os mola el personaje y os mola sobre todo la parte de freezer pues creo que es un buen buen figurón para la colección yo desde luego que no soy más tanto de freezer pero oye para la gente que le molen pues ya un tipo tiene muy buena pinta manos intercambiables rostros intercambiables bueno para hacer un buen diorama con una batalla entre él y vegeta o el y goku puede estar bastante bien me dejes en cometeros qué opinan vosotros sobre esta figurita antes quiero que me dejáis en comentarios bueno pues cuál ha sido lo que nos ha gustado el que menos os ha gustado también decirme que bueno pues qué esperáis de los próximos lanzamientos de marvel legends por ejemplo que pensáis que va a salir yo porque estoy bastante pendiente de que han sacado poca cosa y parece ser que en el evento que van a hacer en nueva en londres ahí va a haber una nueva con y con el londres van a sacar nuevas cositas allí entonces comentarme qué pensáis que va a sacar yo espero que saquen algo de x 97 y nada lo dicho espero que os haya gustado si es así dejar un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os vayáis de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok y estarán facebook no os olvidéis de mi canal de tener a whatsapp y disco y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos hasta la vista coleccionistas y